¿Qué es lo que se ha hecho a nivel solidario de las cooperativas en todo el país? El compromiso con la comunidad que han tenido a nivel del apoyo al sistema nacional de emergencia, a las ollas populares. Decirles que van a encontrar un estado departamental y municipales impulsando, colaborando, intentando todo lo posible a un sistema que estamos convencidos que ha dado muy buenos resultados, sino imposible que se hubiera mantenido en el tiempo, como lo ha hecho hasta ahora. Es porque los resultados son buenos y no desaparecerían. Entonces hay que convencerse de eso y hay que intentar seguir insistiendo y trabajando en ese sentido. En especial para nosotros constituye un gran orgullo poder ser partícipe de un acontecimiento tan trascendente como este. Permítaseme resaltar que me encuentro aquí representando a nuestra Junta Departamental que, como integrante del gobierno de Soriano, en su calidad de legislativo, ha tenido desde siempre una especial intervención en el fomento del cooperativismo y en forma particular al referido a la vivienda. ¿Frente a qué tipo de desafíos se están trabajando actualmente? Hoy tenemos un desafío como sociedad y como gobierno principal, que es la generación y el sostenimiento del empleo. Es el principal desafío, sin duda. El cooperativismo tiene mucho para aportar desde su rol. Lo ha mostrado a lo largo de la historia. Y queremos que además sea, en momentos donde la sociedad le pone una lupa al cooperativismo para ver qué es lo que puede aportar, que sea también una posibilidad de proyectarse más allá de una situación de emergencia como la que estamos y pensar en el cooperativismo como un verdadero agente de desarrollo, más allá de circunstancias de crisis. Con el sistema cooperativo, con más de 3.500 cooperativas en todo el país, con un crecimiento exponencial en los últimos años en algunas modalidades, como vivienda, como trabajo, pero que también todas las modalidades tuvieron su crecimiento o mantenimiento en cuanto a números. Esto no es poca cosa, pero también tiene que ver con el reconocimiento al propio trabajo del sistema cooperativo y lo que demuestra y lo que muestra cada día y también por política pública.